Hoy por hoy, con Pepa Bueno. José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días. Enhorabuena antes de nada. Gracias, gracias. Un doctorado que le daban, decían las autoridades universitarias francesas, por su defensa de los derechos civiles y por su batalla contra el terrorismo, por la derrota de ETA. Me imagino que esa suma de virtudes que le atribuye la universidad francesa le llena de orgullo. Sí, sobre todo porque en el fondo suponía un reconocimiento a la España democrática que ha logrado el fin de la violencia y a la España democrática que ha logrado ponerse a la vanguardia en muchos derechos civiles y libertades. Una de las virtudes que tuvo la ley integral, que tuvo la sensibilización de la sociedad española para con este tema, es que este recuento que hacemos en España apenas existe en el resto de Europa y es uno de los mayores problemas que hay para identificar la violencia machista y la violencia de género. El machismo es el cáncer quizá más extendido, el machismo criminal que hay en el mundo todavía y ciertamente sin conocer y sin que el debate sea público y sin que sea un compromiso de cada uno de nosotros y de todas las instituciones y de los medios de comunicación no avanzaremos. Siempre he pensado que no tendremos una sociedad decente hasta que la violencia de género no sea algo absolutamente marginal. Contó que había propuesto al secretario general de la ONU, a Ban Ki-moon, una especie de consejo de todas las religiones, reunir a los máximos representantes de todas. ¿Para qué exactamente? Tenemos que esperar algo más de las confesiones religiosas en la tarea de inculcar la cultura de la paz. Tenemos que esperar una tarea ecuménica en favor de la paz de todas las religiones conjuntamente. Algo ha dicho el Papa Francisco en esa dirección y creo que eso podríamos avanzar en una cierta institucionalización. Es decir, no sería la primera vez que las religiones, todas las grandes confesiones religiosas, pudieran colaborar en una institución, que no hay otro sitio que sea Naciones Unidas, en favor de un pronunciamiento inequívoco de la paz. Y la condena desde cualquier fe, desde cualquier religión, al uso de la violencia. La Alianza de Civilizaciones, que ha sido respaldada por más de 130 países, debe ser uno de los foros que contribuya a ese entendimiento. ¿Le parece bien que Susana Díaz anticipe elecciones en Andalucía? El gobierno de Andalucía tiene un sello distintivo que para mí es fundamental. Es el gobierno que yo conozco, que más ha apostado por la cohesión social en la crisis. Es un gobierno que está dedicando tanto dinero a la dependencia como el gobierno de España para todo el territorio, que ha mantenido íntegra el desarrollo de la ley de dependencia. Un gobierno que ha mantenido íntegras las prestaciones en sanidad, que ha mantenido las becas que recortó el gobierno central con su esfuerzo. Y eso es un gobierno inestable. Es un gobierno que ha hecho programas de inclusión social y Susana Díaz está, lógicamente, analizando si puede mantener esa estabilidad. Pero insisto, es una reflexión de ella y que, por supuesto, yo creo que todos debemos de respetar. Sí voy a decir una cosa. Me sorprende que algunos partidos que están reclamando todo el día votar todo, ahora que puede ser que se vote en Andalucía, dicen, en fin, pero ¿por qué? Vamos a esperar. Esto sí me sorprende. Oiga, pero si estamos haciendo un discurso, ya sabe a qué partidos me refiero, un discurso en favor de las urnas, que, por supuesto, yo comparto, si hay una expectativa electoral que es razonable o que está fundamentada, que, en fin, esto, insisto, corresponde a Susana Díaz, pues no creo que esa tenga que ser. Debo decir que ha demostrado en este año y medio ser una líder política con una gran solvencia, que da una gran seguridad, y para mí lo más importante, que ha hecho unas políticas sociales, como ningún otro gobierno en la crisis, para mantener la cuestión social, es decir, que tiene una gran sensibilidad social. ¿Es la mejor? Desde luego, gobernando en lo que yo conozco hoy en España, sin duda, pero a gran distancia. ¿Y diría que es la mejor líder socialista que conoce en este momento? Bueno, está, he dicho, como gobernando, ¿no? Que es importante. Y cada uno tiene su parcela de responsabilidad. Ella está en esa responsabilidad. Ha estado, creo, insisto, que su gran activo es el esfuerzo de solidaridad y de cohesión social, que es, sin duda alguna, el gran fallo que la democracia española debe atribuirse en esta durísima crisis, que se tenía que haber hecho y hacer un esfuerzo mayor en contra de la exclusión social, y desde luego, como gobernante, a mí me ofrece todas las garantías. O sea, ¿que le ofrecería la misma garantía como presidenta de España? Bueno, no estamos en ese escenario. Pero hipotéticamente. No estamos en ese escenario. ¿Es que si puede gobernar España como ha gobernado Andalucía? Puedo decir que Susana Diez tiene capacidad para gobernar todo lo que... La responsabilidad y las circunstancias, que son muy importantes, creo que se la pongan por delante. No tengo ninguna duda de su fortaleza, de su liderazgo y de su capacidad. La primera pregunta que hemos podido grabar es la de María desde Alicante. Le preguntaría por quién votaría usted en unas primarias para presidente del gobierno o del partido, como candidato del Partido Socialista, a la señora Díaz o al señor Sánchez. Bueno, es que todavía no sabemos quiénes son los candidatos. Pero debo decir que incluso, no sé si será excepcional, incluso si hubiera en las primarias que se van a celebrar y que demostrarán una vez más que nuestro partido es un partido democrático, pues no sé si haré un pronunciamiento público. ¿Cómo lo ve a Pedro Sánchez? Hablo con él de vez en cuando. Creo que lleva exactamente... No llega seis meses al frente del Partido Socialista y por tanto, desde luego, cuenta con mi confianza. Pero le pregunto cómo lo ve usted. ¿Lo ve como un líder, el líder que puede llevar al PSOE a la Moncloa? Sí, tiene. Sobre todo tiene una característica que me parece que es muy importante y es que es para el liderazgo. En fin, yo lo he vivido durante bastantes años. Y tiene una gran determinación. Esto es muy, muy, muy importante. Tiene una gran determinación. Bueno, dicho esto... ¿Tiene ideas para sacar a España de dónde está? Bueno, está en una fase de elaboración del programa y esto es lo que a mí me parece más importante. Igual que he puesto de manifiesto las ideas que Susana Díaz ha podido realizar en una acción de gobierno, muy, muy característica, muy significativa, también es muy importante que veamos y que conformemos cuál es el proyecto del PSOE, y me voy un poco más allá, de la izquierda en general, ante esta coyuntura histórica que es de las más difíciles que hemos podido vivir en Europa. Se reunieron antes de Navidad usted, el señor Bono, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que perseguían con ese encuentro. Correcto. ¿Para qué se reunieron? ¿No le informaron a Pedro Sánchez de ese encuentro? No, pero no un encuentro personal, es decir, que, hombre, yo tengo... Pero señor Zapatero, usted y Pablo Iglesias reunidos no es un encuentro personal nunca. No, pero fíjese, yo tengo encuentros con... Hombre, a lo mejor, no sé, vamos a convertir a Pablo Iglesias en algo diferente a lo que es un político de este país, que es lo que es un político de este país, y o con responsables políticos y de otros órdenes... Que está el frente del partido que le puede disputar la hegemonía, según las encuestas, al PSOE en el centro izquierda. Bueno, yo no lo creo que vaya a ser así. No lo creo. Bueno, informó a Pedro Sánchez, luego vamos con Podemos. ¿Informa a Pedro Sánchez? No, ya le he dicho que no, pero no por nada, ¿no? Sino porque era un encuentro puramente, si, oye, la agenda que tengo cada día, pues no se lo suele informar a Pedro Sánchez. Si veo que hay alguna cosa relevante, luego lo comenté con él, días después, pero no creo que tuviera, porque además el encuentro, insisto, tenía una dimensión estrictamente personal de conocimiento, y digo a decir que fue interesante, ¿no? Fue interesante, por supuesto, para mí, desde luego. ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció su proyecto? Bueno, hablamos sobre todo de Latinoamérica y del euro, ¿no? ¿Y de España? Bueno, yo creo que el proyecto lo tienen, están haciéndolo, o sea, están haciéndolo como es normal. Es un partido... Mire, yo hay una cosa que de Podemos creo que hay que resaltar, es decir, que hay una serie de gente que a lo mejor no estaba participando en política activamente, y todo lo que sea participar para que ese grito que yo nunca compartí, de no nos representan, pues a lo mejor es un grito que desaparece de nuestro escenario político, lo cual es muy bueno para la democracia. A partir de ahí, pues como es lógico, están haciendo un programa del cual, algunas de las cosas que yo he oído, pues tengo discrepancias muy, muy, muy notables, sobre todo lo de abrir un proceso constituyente. ¿Le parecieron un peligro para la estabilidad del euro? ¿Le parecieron un peligro para la economía española, los representantes de Podemos con los que se vio? Bueno, no los voy a juzgar, ¿no? Aquí todo el mundo se pasa juzgando a todo el mundo todo el día, y yo creo que, vamos a ver, por sus hechos les conoceréis. Señor Zapatero, gracias, buenos días. Muchísimas gracias a vosotros.